ahora quiero ver a nuestro gran amigo no como saben soy su mayor fan el fitnico que subió un vídeo diciendo si roberto amor si es natural o chuzado así que quiero ver qué opina a ver qué dice roberto amorosi el cuerpo humano tiene sus límites límites que él en varios vídeos artículos post y demás él ha intentado ir elevando si cada vez más y más y más y muestra como que bueno antes creíamos que límite era este pero es como que se ha ido expandiendo con el paso del tiempo pero bueno el argumento en contra es que el cuerpo humano es uno para todo el mundo porque si los cuerpos son iguales entonces la variante implicada es el entrenamiento del sistema de alimentación es justamente si lo que él está con su escuela vendiendo que también porque una escuela de sí pero es verdad que a ver con respecto a esto último que acaba de decir es verdad que el cuerpo humano tendrá un límite pero lo que también me parece evidente es que no podemos pensar que en cuánto 50 60 70 años de culturismo que ha existido ya sabemos todo perfecto ya sabemos cuál es la dieta perfecta para llevar al límite del cuerpo humano ya sabemos el método de entrenamiento perfecto ya tenemos todos los conocimientos y ya no sé no se va a avanzar más ya los equipamientos no van a mejorar yo creo que es evidente que todavía queda mucho no el culturismo dentro de lo que cabe es un deporte relativamente joven y encima la rama de culturismo natural pues está como menos explotada todavía porque el culturismo a partir de los años 80 pues empezó a especializarse en el tema de las sustancias y tal entonces el culturismo natural quedó como relegado a un segundo plazo y por lo tanto es me parece que es un poco iluso pensar que no que ya llegamos al límite total del cuerpo humano entonces con respecto a ese argumento pues no lo veo muy claro pago en el cual te enseño por supuesto el contenido gratuito en internet y demás pero bueno lo principal vendríamos decir que es de pago entonces uno dice bueno a ver sería bastante conveniente que una persona que tiene un físico y justamente te venda algo diferente que vos no conoces que justamente ese sistema entrenamiento especial entonces bueno es el argumento en contra o es igual tiene ese físico y lo utiliza para aprovechar y vender eso en cuanto a todo lo de alrededor ahora vamos a ver si su físico en cuestión vamos viendo su cambio físico como físico tiene un físico y lo aprovecha para venderte el plan dinámico físico los dos usan la misma estrategia que vamos a hacer un vídeo son bromitas eso es que esta versión de punto nada sospechoso si un muy buen cambio es una persona que se nota que aquí estoy viviendo a nuestro primo roberto amorosi nuestro alumno no nosotros le enseñamos las técnicas de hipertrofia y nada el físico está viendo a ver si es chuzado no lo que no sabe es que entreno con nosotros en la sala del tiempo acá bastante estos 2013 fíjense 2017 o sea me parece que hay cierta mejoría más allá que tenga mejor iluminación y demás o sea y me llama la atención acá lo que tiene este señor acá será genética no lo será opinen ustedes sabemos cómo fue su cambio físico y progreso a lo largo del año es verdad mira ese ese de la izquierda hizo hay cositas es el de la izquierda hizo cositas si por algo es conocido este canal es porque te doy argumentos y al final por supuesto meto las manos en el fuego hasta que se lleve una buena hostia claro sea que piensa igual que yo o no está bien yo al final siempre te doy mi opinión en mi opinión roberto morosi es un usado también sé que suena muy contradictorio ya que en todas sus imágenes no aclara que es 100% natural y lo dice por todos lados pero bueno cuidado se moja chuzado cuidado se los pongo todavía más en perspectiva un físico que está muy similar a la de una persona que consumía bajas dosis sino que ultra chuzada también teniendo una genética como la de amorosi que no se compara en nada a la genética de arnold también una genética amorosi que es buena pero no es excepcionalmente buena quiero decir no quiero una genética que uno dice bueno que este tipo nació como jeff say por ejemplo a sus 15 14 años que voy a decir bueno es impresionantemente llamativa entonces como que tenemos una imagen que le agradezco amorosi por facilitar no lo hace porque es bastante esclarecedor si el vídeo se va a ser eterno pero para eso está justamente la caja de comentarios y para que os me dejes tu opinión si consideras que es natural o si es bueno mi opinión al respecto la verdad que el vídeo de fitnico mira la cara que se le quedó dame un besito mi amor dame un besito roberto morosi mi definico está bastante convincente por así decirlo no si tú solamente ves ese vídeo yo creo que los argumentos son relativamente buenos lo único que le pondría de pega es que todo el rato está analizando bueno todo el rato no pero la mayor parte del análisis es en base a una foto de cada año no una foto de está todo el rato analizando en base a una foto de cada año 93 96 98 y de repente dice no aquí hay un cambio brutal aquí hay un cambio y él mismo lo dice no puede ser simplemente que la foto de un año es la peor foto con las peores luces en la peor pose y la foto del año siguiente es con súper buena luz con tal que a veces hasta las propias personas que hacen vídeos de ese tipo de mi cambio físico hacen eso no para que el cambio parezca más espectacular pues del año anterior te ponen una foto malísima y del año siguiente te pone una foto épica no entonces le veo ese fallo como que se centra mucho en este en esta progresión de fotos que es una foto de cada año no por mucho que tú digas no aquí se nota más también por ejemplo si tú te sacas una foto estando vacío estando en definición no sé qué y luego te sacas otra estando relleno habiendo comido bien tal también se nota la diferencia los músculos o incluso te sacas una foto sin bombear y una bombeado y se nota también la diferencia entonces basarte solo en una foto de cada año es un poco pobre porque una foto tiene mucha él mismo lo dice no el finico lo dice que puede ser las luces que puede ser no sé qué luego entonces estaría mejor que pusiera sobre todo en esos años que él ve polémico que pusiera más fotos y vídeos luego puso un par de vídeos y tal pero no me lo deja muy claro no luego puso aquí como algunas fotos pero no entendí de qué año es cada cosa y tal entonces es como bueno no me queda muy claro hubiera estado mejor un análisis con más fotos y más vídeos de cada año para ver si realmente ese cambio es tan brutal por cierto los físicos también hay también hay que decir que en favor de roberto que tiene pinta que los otros no tienen ni puta idea porque mira los físicos de los otros por muy sabes por muy competición de natural que sea un poquito mejor que eso puedes estar si tú te dedicas al culturismo estos físicos que se ven al lado de él mira esto es un poco triste o sea roberto resalta al lado de esta gente pero que esta gente parece un poquito ahí como mi primo pequeño que se puso a entrenar dos semanas y se presentó pero no sé luego el otro argumento así grande que es lo de arnold schwarzenegger no lo de que con la comparación con arnold schwarzenegger también creo que es importante decir que cuando la época de arnold fue como la primera época del dopaje que yo sepa del dopaje en el culturismo es como que arnold fue de los primeros que aprendió a chuzarse y todo el rollo y a lo mejor creo que puede ser bastante probable que se chuzara un montón y todo el rollo pero que no lo hiciera bien por así decirlo porque no tenía un un bagaje detrás de decir bueno pues esta gente se ha chuzado así lo ha hecho así le ha dado mejores resultados cuando te chuzas tienes que entrenar de esta forma y no de la otra entonces fue como de los primeros entonces dentro de lo que cabe aunque arnold se chuzara pues no lo hizo del todo bien yo creo tampoco soy un gran entendido en el tema pero me da esa sensación porque sólo tienes que comparar a arnold con los chuzados que hay hoy en día no hoy en día cualquier chuzado de instagram mismo tiene mejor mejor cuerpo a lo mejor no pero en cuanto a nivel estético pero más masa muscular y un tamaño mucho más enorme que el de arnold hoy en día los culturistas del olimpia suben a tarima creo que con 120 kilos 130 y cosas así entonces también es verdad que roberto amorosi es un tío que tiene detrás toda la historia reciente del culturismo natural y la ha utilizado en su favor aparte de las posibles genéticas que pueda tener y todo eso y arnold es como el primero que estaba probando como chuzarse no creo yo entonces a lo mejor por ahí también ese argumento pues pierde un poco no de todas maneras aún así él sólo miró el peso y la altura pero si se fijan en los perímetros de pectoral roberto tiene 125 y arnold tiene 145 o sea aunque en la foto parezcan bastante parecidos arnold le saca 20 centímetros de perímetro de pectoral me parece una locura eso no y encima con la cintura más fina a ver los demás en bíceps roberto 43 centímetros y arnold 56 o sea le saca cuánto es 13 centímetros de de perímetro de bíceps o sea no es aunque el peso sea sólo 5 kilos los perímetros es una locura no en pierna no en pierna no tanto no 64 y 73 9 centímetros y en gemelos arnold le saca 10 centímetros también o sea ahí finico me parece que hizo un poco la de mirar sólo lo que a él le interesó no porque en la foto aparece peso altura porcentaje de grasa pero lo aparecen los perímetros y si miras los perímetros sí que se ve una gran diferencia entre roberto y arnold eso que bueno que está bien los argumentos de fitnico pero creo que tienen esos fallos quizá y yo personalmente si me si me tengo que quemar yo sí diría que roberto es amor roberto amor si es natural roberto es amoros y te imaginas que roberto es natural simplemente por pura intuición porque no tengo unos argumentos súper fuertes ni nada sino por pura intuición mi opinión personal pero sí que es verdad que analizando los argumentos de fitnico pues veo esos fallos y bueno así si quisiera yo dar argumentos a favor de roberto creo que podría porque conozco bastante su historia y todo el rollo pero ahora mismo no los tengo preparados no que el finico siempre dice no te preparas los argumentos pues no porque lo estoy reaccionando aquí en directo lo acabo de ver y la verdad que no no me preparé nada lo puse ahora y doy mi opinión rápidamente así que nada en eso queda dale el pedazo de me gustas también pudo haber hecho algo así no de coger una foto de arnold que no se le viera tan increíblemente espectacular para ponerla al lado eso es verdad también si coges una foto media mala de arnold y la mejor foto de todas de roberto pues pasa eso siguiendo con el tema chuzados hay otro que se subió hace poco que me hace ilusión verlo que es el la verdad sobre el fitness las barras de mono las barras de mono subió un vídeo diciendo si ángel 7 real es natural o chuzado partimos de la base de que para la verdad sobre el fitness yo soy chuzado con probabilidad de 2,5 sobre 5 o sea que si la verdad sobre el fitness piensa que yo soy chuzado me imagino que ángel 7 real le parecerá vamos el inventor de los chuzos ángel 7 real su volumen para subir las calorías no lo hace a base más comida lo hace a base de toneladas de pastillas de chuzos vamos porque si no como diga que ángel 7 es natural y que yo soy chuzado ya me voy no me retiro contento de youtube hoy la reseña de la verdad sobre el fitness se centra en ángel un entrenador personal de ahí no tiene la voz modificada no tiene la voz más natural por así decirlo y en la edición también es diferente lo único que aquí puso a ver si ustedes lo pueden ver aquí puso la verdad la verdad sobre el fitness gran cagada todo perfecto tal todo nuevo y de repente pone la verdad sobre el fitness y luego samurái que yo sepa no lleva tilde en la que también le puso tilde en la veamos sus estadísticas según fuentes en línea las estadísticas de ángel 7 no sé no se les hace raro escucharlo con la voz así sin modificar es como su voz real real son las siguientes altura 1 75 centímetros peso 77 kilogramos grasa corporal desconocida pero parece bastante baja de 5 a 8 por ciento 1 según la guía para culturistas naturales expone que un hombre que mida 1 75 centímetros de altura tendrá como peso máximo 74 kilogramos con 5 por ciento de eso es de lo típico no es ese dato de que una persona que mide 1 77 puede pesar un máximo de no sé cuánto tal eso es de la universidad de mis cojones morenos no como dice como dice jordi wilde ese es un dato que viene de la fuente de la universidad de mis cojones morenos y es lo más tonto que escucho en mi vida en plan si mides tanto no puedes pesar más porque si no es que te chuzas hola vaya tontería más grande grasa corporal y listo para competir tenga en cuenta que los números de la guía son para personas con una genética bastante buena para la construcción muscular como podemos observar ángeles a 3 kilogramos por encima de la guía para culturistas naturales que hasta ahora nunca se ha equivocado hasta ahora nunca se ha equivocado dice hola y como sabes que nunca se ha equivocado como lo has comprobado vaya tontería a ver me cae peor piensa en los niños que pueden programar increíblemente algoritmos complicados en una computadora antes de aprender a montar bicicleta correctamente ese es el tipo de talento muscular que se necesita para llegar a esas estadísticas de forma natural alcanzar esos números sólo es posible si se detecta o tiene entre comillas una gran genética dada por dios para la construcción muscular lo que él no tiene ya que su estructura no es ni gruesa ni ancha no es como si todo el mundo pudiera alcanzar este nivel de éxito muscular simplemente levantando y comiendo entre comillas correctamente nota muchos culturistas naturales falsos están mintiendo realmente sobre su peso corporal algunos por alguna razón quieren hacer encajar su peso con altura qué raro verdad 2 ángel 7 real parece editado en photoshop el cuerpo de ángel llama mucho la atención tiene una enorme cantidad de masa muscular y presenta un paquete de abdominales de otro mundo su musculatura parece compuesta en un software de presenta un paquete de abdominales de otro mundo y tiene los abdominales más normales que he visto o sea lo que menos destaca de todo su cuerpo son los abdominales yo creo no joder yo veo esta foto y digo la vascularidad los hombros e incluso los antebrazos el bíceps pero los abdominales que le ves tú a esos abdominales visión de fotografías como photoshop además la piel de ángel es muy fina y seca como el papel eso le da la llamada mirada dura ver si así no es posible para los culturistas naturales mirada dura todo mal traducido ahí del inglés cuando los culturistas naturales están en un estado de definición parecen frágiles y agotados además presenta hombros 3d y trapecios en forma de n muy común en los culturistas naturales falsos así que te preguntes verdad 3 aunque rivaliza en tamaño con los culturistas de la y fbb en comparación la leyenda del culturismo francés empezaba 85 kilogramos a la misma este también lo comparó conmigo me hace gracia porque siempre los compara con culturistas chuzados pero lo mismo desde el año de la pera no de culturistas que se chuzaban pero lo mismo en yo qué sé en 1983 será cuando será eso porque no los compara con los chuzados de ahora a ver cuánto cuánto pesan y cuánto miden además que igualmente le saca 8 kilos el francés en este midiendo lo mismo le saca 8 kilos y qué más quiere uno de los mejores culturistas de la historia no es una tarea uno de los mejores culturistas de la historia por por historia por pura historia pero no por su cuerpo tú comparas ese cuerpo lo mismo con cualquiera de hoy en día 8 usado de instagram y tiene más vascularidad tiene más tamaño tiene más líneas en todo el cuerpo que se sacan los argumentos un poco eso de la verga no se y no era natural era un piner de por vida y estaba al lado de los mejores culturistas de su época cuenta la leyenda que una de sus drogas favoritas era el primo volán hace que te preguntes no 4 se supone que debo creer que ángel tiene una cantidad comparable de masa corporal magra a una altura suficientemente similar porque levanta pesas y juega fútbol quinto hola lo que juega fútbol también se lo acaba de sacar de la manga porque ángel dejó el fútbol hace tiempo no desde que se se puso en serio a prepararse para competir y tal dejó el fútbol vamos a ver qué dijo otra vez a una altura suficientemente similar porque levanta pesas y juega fútbol quinto hola lo del fútbol ya sabemos que no es verdad y lo otro levanta pesas no y como y como quieres que se ponga fuerte si no es levantando pesas hombre haciendo calistenia será porque se supone que tengo que creer que se ha puesto así levantando pesas y cómo va a ser si no y cuál es la otra forma la tontería quinto entre comillas pero ha estado entrenando durante años debe ser natural dicen los soñadores tienes razón hermano años de entrenamiento es la razón por la que ángel siete reales tan grande años de dedicación régimen de entrenamiento aprobado por anunakis pleyadianos y reptilianos nutrición increíble es la razón por la que está así simplemente haga lo mismo que él lentamente cada año y coma sus zanahorias pero cuando tengas 30 años estarás enorme y definido como él excepto que las cosas no funcionan así 6 ángel defiende su estado natural con argumentos de entre comillas hemisferio que me mata tío cada vez me cae peor el plan no la gente dice que se apuesta así por entrenar muchos años intenta tú entrenar muchos años a ver si te pones así hombre obviamente si tú entrenas muchos años entrenas bien y hacer la dictamiento pues te vas a poner súper bien a lo mejor no te pones igual que ángel porque entrar en juego otros factores no entra en juego genética entre el juego la dedicación que tengan no es lo mismo entrenar muchos años más o menos ahí escapando y tal que entrenar muchos años a muerte bien y haciendo todo perfecto otra cosa que destaca de ángel yo creo que es su disciplina no para la dieta para el entrenamiento y todo es como no ponte tú entrenar muchos años a ver jaja seguro que no te pones así es que eres tonto tío y es que qué quieres que haga o sea los naturales entonces que tienen que hacer para ponerse fuerte si hacer pesas y entrenar muchos años no sirve que hacemos los naturales quiénes son es lo típico esta gente se piensa que todos los naturales son súper mega flacos en plan lo más que puedes conseguir siendo natural es el cuerpo de o algo así sabes en plan un cuerpo con un poquitito de músculo y ya está eso es lo máximo que puede que puedes tener siendo natural lo del fútbol lo está inventando o sea que ángel dice que lo ha conseguido entrenando y haciendo la dieta bien pero no le vale porque debería ser una explicación más reflexiva o sea esa explicación no le sirve qué quieres que te diga que se que se que fue a entrenar con el maestro kaito al planeta namek es como que más quieres que te diga que entrenó mucho y que hizo la dieta bien que no hay otra real aquí está mi opinión sobre el tema a quién le importa ya sea que hagas entrenamientos dados por extraterrestres todavía no romperás los límites naturales hoy o dentro de 100 años porque esos límites no dependen de la variable conocida como entrenamiento en otras palabras las acrobacias de levantamiento no tienen la capacidad de producir musculatura más allá de los límites naturales si ha roto los límites ingeniosos ciertamente no es el resultado de cursos de bíceps extremadamente fuertes que más gracia porque está basando todo en que los límites los límites naturales es lo de cuánto puedes pesar si mides tanto si mides 175 como máximo puedes pesar tal eso es el límite natural y me hace gracia porque ese es el límite más estúpido que escuchado en mi vida o sea que todas las diferentes genéticas de personas que hay personas con masa ósea de diferentes tipos endomorfos ectomorfos mesomorfos personas que acumulan más grasa personas que acumulan menos todo eso se reduce a si mides 175 no puedes pesar más de tanto porque si no eres chuzado pues vaya mierda de límites es como toda la variedad de la genética humana todos los tipos de cuerpo no no si pesas más que tal eres chuzado y punto y no te pienses que entrenando pesas entrenando con pesas y comiendo bien vas a ganar músculo porque eso es subnormal es pensar que por entrenar vas a ganar músculo no acepto el argumento de que entre comillas se entrena muy duro hay muchas personas que entrenan duro aunque sin hacer combinaciones con fútbol pero nunca se transforman en hombres acusados de tomar esteroides anabólicos porque los niños quieren que sea natural 10 los fanáticos de ángeles y terreal quieren que este hombre sea natural porque les gusta su personalidad pero eso no es un argumento válido su cuerpo todavía está sujeto a las leyes de la naturaleza no me importa si hace sentadillas con la cabeza boca abajo ese será siempre el caso quieres que sea natural porque sería una gran las leyes de la naturaleza es el límite ese que él se inventó que si mides tanto no puedes pesar más esas son las leyes de la naturaleza porque bajó dios y se las explicó a él se las dio en la mano le dijo toma estas son las tablas de los límites naturales te las dejo la verdad sobre el fitness ponte a hacer vídeo bueno hermano simplemente haga lo que él hace y tal vez algún día usted también tendrá un físico similar al de él 11 el culturismo se basa en la ignorancia de las personas para ganar dinero en general las personas no están interesadas en tomar esteroides los químicos de calidad otra cosa lo del dinero que acaba de decir mayor tontería de la historia también porque ángel lleva ya años ganando dinero más que suficiente con las asesorías sin tener un cuerpo tan espectacular él no quería competir no tenía un cuerpo tan increíble y lleva años que le va genial con las asesorías y que está ganando un montón de dinero ahora de repente le dio por competir pero no tiene sentido que lo haga para ganar más dinero porque él ya está ganando un montón de dinero no si fuera que estaba en la estaba que no tenía ni un duro y ahora de repente salió de la nada y ahora está empezando a vender asesorías a tope pero es que él ya no tiene hueco en sus asesorías o sea no aunque quiera no puede coger más gente entonces que más da si gana o pierde si ya las tiene llenas pero si encontrar la información correcta requiere mucho tiempo y esfuerzo los efectos secundarios tampoco deben tomarse a la ligera en consecuencia la mayoría de la gente del fitness quiere mantenerse natural y puro entre comillas es por eso que los supuestos culturistas naturales como ángel siete real roberto amorosi cabalera de pitan power explosive antonio montalbán etcétera se colocan a tope badim también chuzado yo de repente roberto amorosi a tope chuzado también todos venga las que pena que no me nombró te imaginas los supuestos naturales como roberto amorosi padim cabalera geray alonso cristo wvk y smart work out te engañan y se chuzan a bajas dosis en un pedestal muy pocas personas se dan cuenta de que el potencial natural de crecimiento no es tan alto como sugieren los principales medios de comunicación 12 porque un culturista natural como ángel siete real competiría en un concurso donde podría haber atletas mejorados no lo pondría eso en desventaja 13 hipótesis pero si si no me equivoco ángel va a competir en la federación natural no no va a competir contra chuzados que yo sepa se está inventando las cosas un poco ángel no va a competir en la wnebf en la de naturales pongamos que ángel es 100% natural a pesar de la gran cantidad de masa muscular que tiene que pasaría hipotéticamente si este hombre decide hacer algunos ciclos de esteroides leves y ganar 9 a 11 kilogramos de masa muscular pues que estaría mejor que va a pasar competir fácilmente al lado de jeremy buendía peso corporal 77 kilogramos peso inicial más 20 libras 9 kilogramos aumento de algunos ciclos de esteroides leves igual 86 kilogramos en conclusión este hombre está tan cerca de la leyenda del culturismo de los años 70 que no sería razonable suponer que no forma parte de la legión de los y los sigue comparando con gente de los años 70 como en plan voy a tirar de archivo en los años 70 los chuzados pesaban tal mental no lo compares con eso tío porque esos chuzados no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo compáralo con los chuzados de hoy en día los actores que sugieren que ángel es natural 1 te dice que es natural 2 tiene un profundo conocimiento del cuerpo humano y del levantamiento los programas de entrenamiento no tienen la capacidad de romper los límites naturales ya que no son capaces de estimular una síntesis antinatural de proteínas musculares 3 se le hace una prueba de drogas las pruebas de drogas en el culturismo son las más fáciles de pasar factores que sugieren que ángel no es natural 1 simplemente es demasiado grande y definido para su altura 2 tiene el aspecto 3d 3 una gran cantidad de masa muscular a pesar de la mentalidad tan mediocre de este tío la mentalidad tan tan de perdedor de este tío de argumento número uno está muy grande y definido joder tío ya me convenciste o sea que todo el que esté muy grande y definido chuzado automático no se puede estar fuerte sin estar chuzado por cierto todos los culturistas que existían antes de que se inventaran los chuzos en los años 60 50 entonces qué pasó todos esos que esos eran magia o sea media a pequeña en resumen existe una posibilidad muy alta de que no sea natural de por vida sin embargo una cosa es segura la mayoría de la gente no tiene la capacidad de construir esa masa de forma 100% natural probabilidad de ser natural 1.7 de 5 me mata eso es 1.7 de sin probabilidad de ser natural 1.7 como a traer agua porque será 1.7 3624 sobre 5 probabilidad de ser natural parece que tiene un súper ordenador ahí trabajando para darle los resultados 0 1.7 de 5 dice que grande vaya vaya tío este de la verdad sobre el fin de la verdad que tiene una mentalidad que aparece muy 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 mediocre o según él todo el que tenga algo de músculo y definición 100% seguro chuzado probabilidad de que con que sea natural 3,14 16 horas sí 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 Gracias.